¿Qué es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Anunciar a los paganos la palabra del Evangelio a fin de que ellos abracen la fe y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Y así continúa esta historia, queridos amigos. ¡Qué importante! Es la continuación de lo que estuvimos reflexionando anteriormente. Y sin embargo aquí Pedro, después de una, dice, de escuchar una discusión bien acalorada. Está bien, también, ya discutían, o ya no entendían, pero al final tenemos que tener la decisión. Y Pedro, bajo la fuerza del Espíritu Santo, así como dice, ¿verdad? Él se presenta muy bien. Bien, hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio a fin de que ellos abracen la fe. Es decir, Dios me eligió a mí. Atención, queridos amigos, porque he estado ahí en la grupo, he estado ahí en mí, que se adueñan y dicen, no, si el fulano dice, yo no estoy de acuerdo, yo puedo decir lo que yo quiero. No, 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 no. Atención, la palabra de Dios, la Biblia especialmente, que está escrita por inspiración de Dios, pero desde una comunidad que reflexiona, y a eso le llamamos la tradición, porque es la comunidad la que va escribiendo la Biblia, entienden. Bien, este libro no es libro caído del cielo, y ese es el problema, como muchas veces la tendencia protestante nos quiere vender, nos quiere hacer entender. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Como si fuese que haya caído del cielo. No, esta es una organización con la inspiración de Dios y que nos dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios verdaderamente quiere y cómo nosotros tenemos que respetarnos entre nosotros, de acuerdo a los principios y valores que el Señor quiere? Y entonces, por eso, aquí está el tendotá, en este sentido es la figura del Pedro. Ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos también la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos que leer un poquitito, el camino, la historia de cómo nosotros entendemos e interpretamos a Dios. Y después viene el testimonio en favor, dice de ellos, porque ellos también, yo doy testimonio, dice Pedro, porque ellos también fueron llamados por Dios, así igualito que nosotros. De acuerdo a los valores y principios del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.